Venga, a ver, un rapido largo, ¿no? Ok, pómelo ahí Tic-tac, over-toes, over-toes, over-toes Tic-tac, over-toes, over-toes Pa' los locos, pa' los enfermos, pa' los raros Los más normales, al fin y al cabo MC Bionic lo suelta, pillama al fondo Pa' los empollones Novia tira rimas previsibles Como eso de los Liefax y el Liefan Se esfuerza invisible Tengo el software actualizado, tío Soy un androide El concierto fue ayer, pero sigo con la misma ropa Estoy en forma, pero amo si me llamas Limpoppa Compa, mandas arriba las manos en el estripillo Pero es tan largo y nadie aguanta hasta el final El tipo, pillo No seas tan bulla Termina el plan y luego los rapones Antes de machacar, sube el balón o el aro te comes Primero coge un Casio y luego piensa en el Rolex Por mí voy a morir sin fe en el resto No veo clones ¿Será por crecer rápido que siempre te escucho el doble? ¿Tú un X-Man? ¿Te gusta tanto un pussy? ¿Te ha echado de hombre? El coprófago dice Hay que escuchar de todo Yo solo sé que si le gusta a todo el mundo A mí probablemente no Me gustan los rapeos largos Más coñazos Que Tom Holland y Zendaya son guapos No actorazos Una luz de líneas como la rueda al tiempo Pa' dañar tu salud Que acabarás de pillar rugao' como la cara el rap Me gusta rapear La música, no el dinero Me gusta la party como a ti Pero contigo no entro La NBA Los fiel listos Los videojuegos Lees y saca ideas Pa' traer temas nuevos Pero tengo principios La conciencia de siempre Y aunque te lo diga DiCaprio Te la suda el medio ambiente El no a la guerra es de cobardes Si todo se va a pique Te dice el nota que no va a la guerra Pero la sigue en Twitter Pa' ti si no lo dice la RAE No es una masterpiece Y cuando me llamen rookie Ya llevaré 10 años aquí Porque Sónico no dice lo que tú quieres oír Escúpe la receta pa' extinguirte por sobredosis So Tic Tac Pilla el móvil ya Toc con prisa Pero nadie avisa Suena Tic Tac Latido en la simán La cabeza gacha Mirándote las rodillas Pero ey Calm down Tú estás controlado Chulo riñes y down Eso se ha acabado Overdose en penas Pa' todos los colgaos Deja el son al tono Que su tiempo ya ha pasado Let's go Tú estás planeado I so dope Tú estás en buenas manos Con Diego al control Si escupo yo Acabo el concierto sin voz Y no voy a hacer lo que es tos De que me voy pero no Bro De los nuevos aprendí Que no importa el talento Si cuando estás en público Eres neo Te mueves lento De los viejos Que ese track Que suena suave Hay que romperlo en directo Total Yo ya rompí esos cables Espera, espera, espera Pámonos un poquito más grave Soy un velocista Que se nota que domina el pizza Nunca he sido famoso Siempre artista Todos mis temas juntos Incompleta la biografía Aunque sea universal Si no hablo de empatía Mi hermano pilla lo escucha Si tiro barras Que no pillas de una Y tienes que volver a escuchar el tema Porque lo suelto 100% puras Así que buah Lo siento nena Ya no tengo cura Y si ya he sudado Me mojo entero Me la suda Que te vas a hacer rico Viendo tutoriales de un nota pelado Compi no cabe duda Por aquí calle Por allí calle Y si al final son más largos los puentes El mismo bucle La misma historia Que suena siempre Hoy todos son así Mañana no habrá ninguno Solo el que te to persiste En los medios creando bulos Todos solos Cada vez más nulos Cruzo el Guadalquipira Haciendo salto a longitud Sin esprintar Cállate un mes Tío para rapear Y guardé una semana en celda Porque yo soy como tú Pero mejor Y no lo digo yo Solo hay que mira al tipo oyente promedio Bro Oh Esa es la reacción que yo busco hermano Pate a esos enfermos Que entran a romperse el cuello Pate a los que piensan que no encaja Que está colgado Que tropieza y lo siga intentando Porque lo tiene bien puesto Si sales a esa jungla Y no ve ni un espejo Escucha Es lo mejor que puede pasarte Que no te reflejes en nadie tío Eso es lo más chungo Te lo juro Esto es de todo Pero no es pa' cualquiera Así que dame esa palma Arriba hermano Tic-tac Coverdose Cuestión de tiempo Que estalla en mis sesos Me rebosa todo Las ganas La pasión El talento Que no venga la ambulancia Que ya no da tiempo Tic-tac Coverdose Overdose Si cada drama es un ladrillo Dámelo Yo me monto a un templo Tic-tac Coverdose Dic-tac Coverdose Dcn-tac Vídeo Gracias por ver el video.